Hoy si uno evalúa la graduación, a la fecha de hoy, muchas de estas universidades que se han creado recientemente todavía tienen estudiantes cursando, obviamente que no van a tener graduación. Si la tomás en el contexto de lo que son hoy 57 universidades, obviamente que los valores también son diferentes, porque tenés universidades que tienen graduados con niveles normales y otras que aún no tienen graduados, digo que tienen iniciadas sus carreras con ingresantes, un volumen grande de estudiantes adentro del sistema, pero obviamente todavía no tienen graduados, entonces esto también te puede hacer variar los números. Por eso creo que hay que analizar por líneas o áreas, por ejemplo, de algunas temáticas en particular, algunas carreras en particular, y hay que analizar los contextos de cada universidad en particular, porque son realidades muy diferentes. Creo que el problema es que siempre se está hablando de las universidades, siempre se habla de los trabajadores, se generaliza en situaciones que creo que hay que ser claros, esto es lo mismo que cuando se hizo la denuncia, en la denuncia en la cual estamos, obviamente, la denuncia de Mar y Juan a todas las universidades, algunas de alguna manera han salido de esa instancia, nosotros todavía estamos en una situación donde hemos presentado informes, bueno, hoy estamos viendo a ver qué continuidad tiene el proceso, pero se generalizan situaciones en todas las universidades, yo creo que no es así, habrá universidades que pueden tener algún tipo de mal manejo de sus recursos, otras pueden ser muy deficientes y otras pueden tener recursos muy escasos conforme a las necesidades y demandas que tienen del medio, entonces hay que ir a situaciones reales de contexto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!